Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Decidí hablar un poco de Abraham ¿Por qué? Porque él fue el padre de la fe ¿Por qué fue el padre de la fe? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Acá vamos a quitar unos principios muy interesantes De fe y de paternidad Y vamos a irnos a la palabra de Dios Génesis 17, 5 Primer libro del Nuevo Testamento Donde dice el Señor Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto Por padre de muchedumbre de gentes Y te multiplicaré En gran manera Y haré naciones de ti Y reyes saldrán De ti Bueno Una gran promesa A un anciano Y usa esta palabra La Biblia Palabra de Padre de la fe Por haber sido Él El que engendró Todos los creyentes De toda la historia En su fe Los creyentes Se han inspirado Fue también Un progenitor De la fe Él dio a luz Hombres y mujeres De fe Así se le conoce En la Biblia a Abraham Como un padre Él fue el que Primero creyó en Dios Sin Biblia Sin iglesia Sin hermanos Él vivía Con Taré Su padre Sexto Séptimo Después de De Noé Y no sé Qué tan buen padre Habrá sido Taré Porque no hay Mucha información de él Era un escultor De ídolos Un hombre pagano Pero sale con su hijo Abraham Cuando Abraham Le dice Sal de tu tierra Y tu palentera Y te llevaré A una tierra Que te daré Y Taré Sale con su hijo Viene con él Pero muere En Aram Más no se sabe Y ahora Resulta ser que Abraham Empieza a tomar A Dios Como un padre espiritual A un Dios Que le hablaba Aparentemente audible Podría ser que no También Porque dice Y dijo Dios Abraham Pero muchas veces Nosotros también Sentimos que Dios No habla Y no es precisamente Una voz audible Es una circunstancia Es un sueño Es una voz interior Que nos dice Qué hacer Y aunque por ahí Vaya contra La lógica Lo hacemos Y salen las cosas Porque es la voz De Dios En nuestro corazón Él creyó a Dios Contra todas circunstancias Su fe Fue su fundamento Su fe Él estaba fundamentado En su fe Él decía Mi fe es todo Para mí Por mi fe Salí de mi tierra Por mi fe Le creí a Dios Por mi fe Voy a seguir caminando Por mi fe Voy a conquistar Por mi fe En Dios Voy a esperar Ese hijo Que Dios prometió Y no se cumplía Pasaron 25 años Y no se cumplía En mucho tiempo Dios te dice Te voy a dar algo Y pasan 25 años Y lo dice A un hombre De 75 años No le dice A un chico De 20 años Y cuesta eso Hay que tener Realmente mucha Mucha fe Para esperar Tanto tiempo El punto es que Él fue un ejemplo Y es un punto De partida De todo creyente Para que lo observe Y se inspire Y vamos a mirar Que dice el apóstol Pablo De él Y vamos a desmenuzar Versículo por versículo Romano capítulo 4 Versículo 17 Como está escrito Te he puesto Por padre Mucha gente Ese es lo que Leímos recién En Génesis 17 5 Delante de Dios A quien creyó Habla de Abraham El cual da vida A los muertos Y llama las cosas Que no son Como si fuesen Él creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar a ser Padre de muchas gentes Conforme a lo que Se le había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó En la fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya Como muerto Siendo de casi 100 años Y la esterilidad De la matriz De Sara Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció En fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que él era También poderoso Para hacer Todo lo que había Prometido Por lo cual También su fe Le fue contada Por justicia Y no solamente Con respecto a él Se escribió Que le fue contada Sino también Con respecto a nosotros A quienes Ha de ser contada Esto es A los que creemos En el que levantó De los muertos A Jesús Señor nuestro El cual fue entregado Por nuestras Trasgresiones Y resucitado Para nuestra justificación El versículo 17 Que leo de vuelta Como está escrito Te he puesto Por padres Muchas gentes Delante de Dios A quien creyó El cual la vida A los muertos Y llama a las cosas Que no son Como si fuesen Pablo nos habla Acá de cabrán Creyó a Dios Y se inspiró Y inspiró A toda su descendencia Directa E indirecta A todos los creyentes Del mundo De toda la historia De la redención En una fe inamovible Habla también De la capacidad De Dios De dar vida A los muertos Dice O sea Que Dios Tiene la capacidad De moverlo Irreversible Lo que uno dice Esto ya es imposible Ya no hay más esperanza Dios puede hacer Un cambio No solamente En cuanto a la vida Física Sino en cuanto A circunstancias Situaciones Y el espíritu Mismo en la persona Eso de hecho Los que estamos En la fe Tenemos muchos Testimonios De hombres y mujeres Que han sobrevivido A circunstancias Absolutamente irreversibles Y dice también Que Dios tiene la capacidad De levantar A Jesús De los muertos Dice Es Dios quien levantó Según Hechos 13.30 Dios levantó De los muertos A Jesús Dice Pero también vemos En Romanos 8.11 Que dice Que el Espíritu Santo Levantó Lo de los muertos A Jesús Vamos a leer eso Un ratito Romanos 8.11 Que está ahí a la vuelta Dice Y si el Espíritu Aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo A Jesús Vivificará También vuestros Cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros El apóstol Pablo dice Si ese Espíritu Que levantó De los muertos Moran ustedes Así como levantó Un muerto Va a vivificar Va a fortalecer Su cuerpo Su espíritu Su alma En Cristo Jesús Pero también dice Jesús Que Él fue El que determinó Levantarse A sí mismo En los muertos Juan 10.17 Dice la palabra de Dios Dos libros antes Y es importante Un estudio Un pequeño Estudio teológico Para que ustedes entiendan 10.17 Dice Porque Por eso me ama el Padre Dice Jesús Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo Yo de mí mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla a tomar Este mandamiento Recibe mi Padre Entonces la Biblia Dice que Dios Padre Levantó los muertos A Jesús En Hechos 13.10 Que el Espíritu Santo Levantó los muertos A Jesús En Hechos En Romanos 8.11 Que Jesús Dijo que Él mismo Se levantó A sí mismo Los muertos En Juan 17 Y lo que vemos acá Es a los tres A los tres miembros De la Trinidad Actuando En el mismo nivel De poder Vemos acá La Trinidad Cumpliendo la obra Expiatoria De salvación Y la resurrección De Cristo De la muerte Esto es importante Tener en cuenta Para los que dicen Que Jesús No fue un ángel No más Un gran hombre La Biblia dice Él dijo Yo levanté Para los que dicen Que el Espíritu Santo No es Dios El Espíritu Santo Es Dios Dice que Él Tiene voluntad Tiene inteligencia Tiene sensibilidad Como una persona Él se contrita Él enseña Él da quien quiere Y vemos a Dios Padre También actuando En la salvación Levantándole a Cristo De los muertos Lo que acá vemos Enciende la Trinidad De hecho La capacidad de Dios De crear todo de la nada Dice Llama a las cosas Que no son como si fuesen En el principio Era el verbo Dice Juan 1.1 En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y todo lo que fue Lo que vemos Fue hecho por su palabra Es Dios El que tiene la capacidad De hacer Las cosas De la nada Es Dios El que llama Las cosas Que no son como si fuesen Por ahí algunos Enseñan de que Vos tenés que declarar Con tu palabra Porque tu palabra Tiene el poder De crear las cosas Que no son como si fuesen La verdad que la Biblia Dice que es Dios No es el hombre El que tiene esa capacidad Pero nosotros Confiamos en la palabra De Dios Que tiene la capacidad De hacer Las cosas Que no existen Como si fuesen Y nosotros Al confiar En su palabra Vamos a No tener nosotros Su poder Sino vamos a Usufructuar De su poder Porque vamos a creer Lo que Dios dice No es que yo voy Declarando así como Una buena onda Nomás la gente No Yo creo en la palabra Yo creo en su promesa Yo afirmo mis pies En su promesa Y Dios va a hacer Su obra en mi vida Este es el Dios En quien creyó Abraham Y este es el Dios En quien también Vos podés creer y confiar Si es que te animas Este es tu Dios No, no es otra cosa No es yo soy Cristiano evangélico Nomás No es yo me voy Nomás al culto Una vez a la semana Este es tu Dios Este es un Dios Que vos tenés que usar En el buen sentido De la palabra Para tus circunstancias Imposibles Para todos los desafíos Que tienes en la vida Este es el Dios Que puede salvar Tu matrimonio Que puede restaurar Tu economía Que puede salvar Tu alma Que puede quitar A tu hijo De las drogas Que puede vos Salir del pecado Que puede traer Aquel que ya se ha ido Este es el Dios En quien nosotros confiamos El verbo 18 Dice De Romanos Voy a volver Romanos Capítulo 4 Versículo 18 Él creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar A ser padre Mucha gente Conforme a lo que Se le había dicho Así será Tu descendencia ¿Qué significa esto? Esperanza Contra esperanza O sea Él creyó Contra todo pronóstico No solo Él era anciano Ya De 100 años Sino que también Su esposa Era de 90 Y estéril Encima La concesión De Isaac Que fue el fruto De la unión De ellos Es un hecho Totalmente Sobrenatural No vaya No vaya a buscarle Una lógica No vaya a tratar De explicar Si vos Crees en Dios Vos tenés que creer Que Dios Fue capaz De que un hombre De 100 años Pueda embarazar A una mujer Estéril De 90 Y de que nazca Un hijo Sano Porque sabemos Que cuando los padres Son muy muy adultos Hay riesgo De que el niño Venga con problemas Pero de hecho Lo es imposible Aunque yo leí Una noticia Un cable De que había Un hombre Un árabe Allá en Arabia Saudita Que tenía 119 años Hay muchos Que llegaron Hace poco murió Una francesa De 124 años Que se tiene Documentación El libro Gain de los récords Pero este árabe Es que ganó El libro Gain de los récords Por tener 119 años Porque de hecho Había otros Ya que murieron A los 120 124 121 años Algunas que otros Lo increíble De este paisano Es que Tenía un hijo De 17 años A los 102 años Con una esposa De 30 y pico Entre 30 y 40 años Por ahí Hasta podemos Encontrarle Una lógica Con que un varón Un caso Súper excepcional Que no sé Lo iniciar De ser cierto Pudo haber tenido Un hijo A los 102 años O 100 años O 95 años Yo sinceramente Tengo mi duda Pero lo que acá Habla es que Un hombre de 100 Le embaraza A una mujer De 90 Que era estéril Es un hecho Eso no es natural Fue una ejecución Portentosa Al poder de Dios Y Dios Puede haberlo hecho Si yo creo en Dios Yo no tengo Problema en creer Y fue un caso Excepcional Es que ocurría Constantemente eso Dios tenía Que mostrar Que iban a ser El linaje Del Mesías Como todos Los que la otra Estuvimos estudiando Que toda la vida De Cristo fue natural Que es sobrenatural Perdón Su concepción Su vida Su muerte Su resurrección Así también Tu vida espiritual Es sobrenatural Porque solamente Te puede acercar a Cristo Porque Él Te visitó Y porque Él Puso en vos El querer y el hacer Y Él te sostiene Y así como tu historia Es sobrenatural Aunque no veas milagros Físicos por todos lados Tu caminar con Dios Es sobrenatural Porque estamos rebeldes A Dios Irreversiblemente Enemistados con Él Él tuvo fe Y literalmente Isaac Fue un grano de mostaza Porque de Él Nacieron millones De judíos Según la sangre Y millones En la fe Todos los creyentes De la historia Nos tuvo 30 hijos Uno fue el hijo De la promesa Necesitamos solamente Eso Un poco De fe Y ese patrón va Un poco de fe Dice Un poco de fe Para el resultado grandioso El que tiene fe Como un grano de mostaza Dice De una pequeña fe Pueden salir grandes cosas En lo natural Todo empieza Con algo pequeño Una semilla Animales Y vegetales Y vegetales Y vegetales Empezamos Una semilla La semilla Cabe en la mano De un bebé Pero en esa semilla Está el potencial No de un árbol De un bosque Porque de un árbol Porque de un árbol Y echa fruta Que caen a tierra Y vuelven a salir Árboles Y echan otra fruta Y así se forman Bosques enteros Tal vez ya no veamos El resultado Tal vez ya hayamos Partado Apartido con el Señor Pero nuestra fe queda Y aún más Después de muerto Porque cuando muere Alguien Que nos inspiró Se vuelve Sumamente Mucho más venerable La fe de esa persona Porque ya ahora Los recuerdos Nada más Que tenemos a esa persona Hace que lo atesoremos En nuestro corazón Y lo guardemos Con tanta gracia Nuestro pastor Norman Parrish Que murió Hace El año pasado ¿Cuántos años Él vivió y venía? Yo pude haberle traído Varias veces Y por esto No le traje Y ahí va Ahora que se murió Toda la hora me acuerdo Cómo quiero hablar con él Cómo quiero verle Y sus consejos Están ahí como un arma De guerra en mi corazón Cuando me viene La tentación La circunstancia Me acuerdo Alguna frase de él Así también Mi amada abuela Y así serán mis padres Si es que ellos Parten antes que yo Y así serán Mis hijos para conmigo Nuestra fe aún Es más poderosa Después que hayamos muerto Así que no te canses De caminar Y si vos no ves Resultado ahora En el cielo Lo verás Desde el Desde el Camarín del Señor Tu fe está corriendo Todavía sigue corriendo Acá en la tierra Nosotros realmente Cuando nosotros creemos De verdad No estamos dimensionando Todo lo que puede salir De eso Ni siquiera Nos estamos imaginando El verso 19 Que dice Y no se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba ya Como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad De la matriz De Sara Eso dije recién Acá sencillamente Dice que Abraham Tuvo la capacidad De mirar a Dios Y no sus circunstancias Su cuerpo estaba Ya como muerto O sea Era tan anciano Que ya parecía Más muerto Que vivo Y encima Su esposa Ya también Anciana era estéril Las circunstancias Gritaban Que era imposible Pero Abraham Decidió callar Guardar silencio Mirar al cielo Y seguir creyendo Es lo que Muchos de nosotros Tenemos que hacer A veces Ante una circunstancia Difícil Tenemos que llamar A un profundo silencio Y decidir confiar Solamente en el Señor Porque Él Es el que tiene Cuidado de nosotros Ante circunstancias Imposibles El verso 20 y 21 Dice Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció En fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que Él era También poderoso Para hacer todo Lo que había prometido Aunque se sintió Debilitado Porque también Se sintió debilitado Porque la promesa Tardaba en cumplirse 25 años Y si a un hombre De 75 le decís Te voy a dar un hijo Tiene que ser ya No, no, no Es para esperar Ni seis meses más A los 75 Ya se complica Bastante Ya la posibilidad De tener hijos 25 años Dice Pedro Es un trato de Dios Pero Él se fortaleció En Dios Dice No llega No llega No llega Pero yo voy a seguir Creyendo Una fe obstinada Decidió alabar Decidió Agradecer Decidió Creer Decidió Seguir a Dios Sin entender Sus planes Esa es la parte Más difícil A mí me ha ocurrido Eso muchas veces Y yo digo A veces Si yo abandono Otro va a tomar La aposta Sencillo el tema Si hay alguien Que tiene Equipo suplente Es el Señor A patada Y dice luego Si ni un ser humano Acepta el desafío Voy a usar animales Si lo hizo El gallo El burro Balam La ballena O sea El pez que comió Tragó a Jonás Los animales Que se salvaron Porque subieron al arca Te puedo contar Muchos animales Que Dios usó Y otra vez Si ni un animal Le va a usar Él dice Las piedras El arándice Pero como siempre Hay alguien Que está dispuesto a hablar Salvo algunas ocasiones Los animales Están absueltos De predicar Y mucho menos Los seres inanimados Como las piedras Pero yo pienso eso Si yo abandono Alguien va a tomar Mi lugar Y yo le voy a mirar De lejos Y me voy a arrepentir ¿A dónde iremos? Yo suelo decir Solo tú tienes Palabra de vida eterna ¿Qué tiene que ofrecerme El ateo? ¿Qué tiene que ofrecerme El mundano? ¿Qué tiene que ofrecerme? ¿Le fue bien acaso A él en la vida? ¿Qué tiene que ofrecerme? Nada Nada Por lo menos De lo que yo necesito Nada No me pueden dar Trascendencia No me pueden dar paz Me pueden dar placer Buenos momentos Pero yo ya sé Lo que es eso No hay nada Detrás de eso Yo por ejemplo Recibo Anualmente Cientos de personas En mi oficina De los cuales Muchos de ellos Son gente Absolutamente Mundana Que humanamente Viven todo el placer Que todos querrían Tener humanamente Y vienen a decirme Sus miserias O sea que acá Vienen cientos De mundanos Al año A buscar Algo que valga La pena Pero yo no conozco Ni un mundano Que diga Yo en mi oficina Recibo cientos De creyentes Todos los meses Todos los años Para que vengan A buscar Su sentido De la vida Algún creyente Descarriado Amigo Taurón Puede ser que haya No falta Pero cientos No El punto De esto ¿Quién va a quién A la hora de la verdad? ¿Quién va a quién? A mí me han llamado A madrugada Me han dejado A las cuatro de la mañana Llorando Hombres Voces Diciendo Pastor Estoy saliendo De un motel Con una mujer Y llorando Y mi vida No tiene sentido Estaba borracho Gritando Seguramente Vos estás ahora mismo Durmiendo en tu casa Con tu esposa Con tus hijos Te estás preparando Para ir a la iglesia Y mi vida No vale nada Y son hombres Exitosos Humanamente Yo no conozco Ningún Hombre Que diga Le llame llorando A su amigo Farreando A las cuatro de la mañana Le diga Estoy acá Con mi esposa Y mi hijo Todo bien Y en paz Con Dios Y con mi corazón Lleno de plenitud Y te estoy llamando A vos Para decirte Cómo te envidio Que vos estés En medio del vicio Del pecado La pobredumbre Del vacío No conozco casos Y si hay Bueno Es un caso Psiquiátrico Pero no conozco Entonces Lo que te quiero decir Nomás como Pedro ¿A quién te vas a ir? Solamente Cristo Tiene palabras De vida eterna Dice la palabra Él decidió alabar Y esa actitud Fue una adoración Hay gente Que alabora 24 horas A Dios Por la actitud Que tiene No es porque Está cantando Sin fe Imposible Agradar a Dios Dice la Biblia Pues es necesario Que el que se acerque A Dios Crea que Él es Y que Él es Galardonador En los que le buscan Desde el momento En que vos dijiste Voy a arrodillarme A orar O voy a cambiar A empezar a orar A Dios Ese momento Dios está preparando Un galardón Para tu vida Ese momento Cada vez que Borás Estás llenando Un vaso De bendición Sobre tu vida Un predicador Decía Una fe normal Lleva al alma Al cielo La salvación Yo creo en Cristo Y mi alma Lleva al cielo Soy salvo Pero una fe Más allá de lo normal Trae el cielo Al alma Gloria a Dios Hágase tu voluntad Así como en el cielo También en la tierra Este es el tipo De fe que hará a Dios Y es el tipo De fe que vamos a buscar Cuando la Biblia Dice urano mostaza No dice que te quede así Termina la palabra Diciendo que se conviene En la más grande La hortaliza Dice O sea tu gramo De fe Que tienes que cuidar Y valorar Y ponerle el lugar Correcto Tiene que crecer Tu fe no puede estancarse El versículo 22 Dice Por lo cual también Su fe Le fue contada Por justicia Estas palabras Vienen de donde De Génesis 15 1 al 6 Quiero leer con ustedes Génesis 15 1 al 6 Después de estas cosas Vino la palabra De Jehová Abraham En visión Diciendo Acá dice En visión Dice El poder dicho Soñé nomás Me imaginé El calor del desierto Me hizo ver cosas raras Queremos pues justificar Muchas veces Después dice el Señor Que ni aunque un muerto Se resucite Van a creer Dice Porque van a decir Fue un espectro nomás Fue un extraterrestre Cualquier cosa Con tal de no creer En el Dios bíblico Fue un reptiliano No sé Algo Con tal de no creer En el Dios bíblico Fue una energía Fue una visión La mente te jugó Ahí un flash Una mala Le vas a encontrar la vuelta Aunque un muerto Se levante Que es su hijo Ni el muerto levantado Le va a convencer Y dice acá Vio en visión Diciendo Dios le dijo No tema Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanera grande Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás Siendo que así Que ando Sin hijo Y el mayordomo De mi casa Ese damaseno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no Me has dado prole Y aquí Que será Mi heredero Un esclavo Nacido De mi casa Luego A él vino Palabra de Jehová Diciendo No te heredará Este Sino un hijo Tuyo Será el que te heredará Y lo llevó afuera Y le dijo Mira ahora Los cielos Y cuenta Las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Y creyó a Jehová Y le fue contado Por justicia Veinticinco años Pasaron Abraham Entró en baja Y él dijo Señor Este damaseno Eliezer Mi esclavo Fiel hombre Buen hombre A él ya tenía que Hacer toda mi heredad Y que le dijo El señor Veinticinco años atrás Te vio a un hijo Que es lo que Abraham Le está diciendo Me estoy resignando ya Hipocuma Ya está bien ya Tengo cien años ya Suficiente Te habrás reído De miedo del cielo Porque mira que Es una broma pesada Me prometiste Me quitaste De mi tierra De mi parentela Te creí Dejé a mis dioses Es como que vos Cambies religión Cambies Dios Cambies todo Eso te lleva Al vacío Con tu familia Te vaya a vivir En otro país Solo Veinticinco años Ya está Señor Ya está Pero el señor Así actúa Con todos Después le vuelve A prueba otra vez Cuando todo se dijo Dame tu único hijo Le digo Otra vez Su vida fue Prueba tras prueba Tras prueba Tras prueba Tras prueba Tras prueba Y el señor le dice Mira Abraham Te reitero Te ratifico Mi promesa Te voy a dar un hijo Como pero ¿Cuándo señor ya? La cosa está fea Te voy a dar Tu verdad Se darán de eso de manera Y le dijo Y le quitó fuera ¿Por qué? Porque él estaba en su tienda Y le dijo Mira las estrellas del cielo En el desierto Va a ser impresionante Esa imagen Hay veces que nosotros Nos encapsulamos Y decimos Esto es mi vida Acá estoy Esto es lo que vos me diste Dios Y te dice Quita tu mano Y mira todo lo que tengo para vos Salí de tu cajita De depresión De autocomiseración Y empezá a mirar en fe Lo que yo te podría dar Dejá de autocomiserarte Dejá de decir Dios me prometió Y no me dio Ahora ya estoy grande Hoy ya pasó mi momento Mi etapa Y ya empezá a envidiar Y eso porque otros tiene Y vos no tenés Salí fuera Te dice el Señor Mira Puedo contar Y eso que en aquella época Creía en la ciencia Que había mil trescientas estrellas Pero Dios había dicho Ya que Eran infinitas Una ridiculez Para la ciencia En aquella época Y me imagino Cómo voy a contar Todo esto Y después le hizo Otro desafío Contar la arena al mar Le dijo Así será tu descendencia Le quitó de su tienda Él creyó Cuando vio el cielo Es como No sé si voy a permitir Estar una vez así Tener una revelación Y así Sí Va a ser así Dios puede hacer Y se empieza A gozar tu corazón En mayor o menor medida Todo creyente Tuve que haber experimentado De no creer Y llevarla todo mal Empieza a Transformar Algo como que te dice Sí Y crees Y caminas Y caminas Y caminas Hasta ver Y tu vida Se llena de gozo Y fe Te fortalece Para la siguiente prueba Y a medida Y a medida que más Él crecía Las pruebas Eran más difíciles Pero como Él ya estaba Fortalecido En la otra fe Como en la historia Que le conté El hombre Que Dios le dice Mueve la piedra Y durante años Trata de mover la piedra Y la piedra Nunca se mueve Hasta que Dios Se la aparece De vuelta Y le dice El hombre Me pediste Que mueva esta piedra Lo creí Y perdí Diez años De mi vida Empujando esta roca Que de hecho Es imposible moverla Y le dijo Bueno, muy bien Dejá esa roca Ahora alzá esta Era una piedra enorme Y con mucho